Ana Cañado, flamante campeona del abierto de Madrid y Cayetana Fernández, que es la campeona de Madrid porque además ha sido la primera clasificada y subcampeona del abierto en una lucha súper reñida durante dos días. Siempre ha habido un día en el que una de las dos lo ha pasado un poquito peor, pero al final Ana ha conseguido la victoria por un golpe de diferencia, la única jugadora que ha bajado del par del campo en la totalidad del torneo. ¿Cómo ha sido el torneo, Ana? A ver, la verdad es que ha sido una experiencia brutal, me lo he pasado súper bien. La verdad que el campo estaba difícil, pero he sabido lucharlo y bien, la verdad. Y Cata, has estado ahí luchando hasta el último momento, venías de atrás porque tenías que recuperar muchos golpes del segundo día, pero ya ha sido empezar a machacar, a machacar y la pena al 18. Sí, la verdad que he jugado súper bien, he pateado muy bien y he llegado al 18, tenía un hierro 4 a green y la mandaba al agua. Error, pero bueno, he conseguido hacer el par al final, así que nada, contenta con esa espinilla y por no haber sido capaz de meterla en green de dos, pero bueno, contenta. Bueno, enhorabuena a las dos por el magnífico torneo que nos habéis ofrecido y muchas más victorias para todas. Gracias.